Después de un lindo amanecer en la ciudad de la Perla de los Andes, nos detuvimos para degustar un rico desayuno, acompañado de un rico café bien cargado, para luego continuar con nuestro largo viaje. Hola, hola, hola. Ya nos encontramos ya saliendo de Tarma. Y la verdad, hemos disfrutado un par de horas que estábamos en Tarma, la ciudad llamada La Perla de los Andes. La verdad, muy contento. Y ahora nos dirigimos hacia La Merced, que va a ser nuestro próximo parada. Nos hemos dado un buen descanso, un buen desayuno. Para que, nos queda, un largo viaje. La de Tarma es lindo, lindo, la verdad. Tiene una parte que es, tiene un clima bastante, bastante bonito. Aquí. Este pueblito, creo, ya es el último Matara. Bueno, este, venimos también con las ganas de que, poder ver los, las hermosas flores que aquí cultivan. Pero, averiguamos bien, y un ciudadano nos ha comentado, ¿no?, que la época de las flores es el mes de junio. Ahí está en pleno, pleno florecimiento. Bueno, ya tenemos la oportunidad de retornar en esos meses. Igual, igual, igual. La Perla tiene lindo, lindo paisaje. Y un clima también, bien bonito. Porque, antes de llegar, hacía un frío inmenso, y tenía la sensación de que, se ve igual acá, pero, pero no. Es diferente, la verdad. Así es que, empezamos así, nuestro rumbo hacia la Merced. Y nos espera una larga ruta. Y en el trayecto, también estaremos mostrando los lindos paisajes que iremos descubriendo, cada distancia que vamos avanzando. Y estamos ingresando, al pueblito llamado Palca. La verdad, hemos observado que, se cultiva bastante, bastante, lo que es la papa. Vi varios, varios, campos de cultivo. Excelente, la verdad, excelente. Este es el lado de tierra. Para todo lo que, lo que más empezaba a descender, es, todos, son valles, que nos producen bastante, bastante productos, aurículas. Aquí están. Digamos, al pueblito llamado Palca. Como les había comentado, también, anteriormente, el desvío que había de, Laguna de Paca, más o menos, esas carreteras, me indicaron que llegue aquí. O sea, más adelante, quizás, está el encuentro. Si alguno de ustedes, que han viajado por Tarma, y han llegado por aquí, y han tomado lo que es, la vía que viene por, por Laguna de Paca, en un desvío, ¿no? Y, la que hemos venido nosotros, la verdad, cuáles de ellos eran un poco más, más escampados, más peligrosos, porque, ya que no sé, algunas personas se me han consultado, es que, la que hemos venido nosotros, también es peligrosa. Pero, gracias a Dios, hemos venido tranquilos, sin ningún tipo de inconveniente. Así que, estamos pasando al pueblito llamado Palca. Aquí está su parquecito. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Este es Palca. Ay, todos los lugares tienen su... su catedral, ¿ah? Excelente, excelente. Nosotros ya, hemos... echado combustible. Está lleno, lleno. Así que, está listo para, realizar nuestro rumbo. Con dirección a la selva, que es la Merced. Vamos. Y, la verdad, está corriendo bastante, bastante viento. Creo que, a mi parecer, es, debido a que es una... quebrada. Estamos entre dos cerros, poco fundos. Una quebrada, la verdad. Y, acompañado de un río que va bajando. Está corriendo bastante, bastante viento. También, hemos observado que... están cultivando bastante lo que es... la maíz, también, la papa. Son productos... que producen... casi... en la mayoría que hemos pasado. Ah, y también logramos ver lo que es la calabaza. bastante... a la... al costado de la... de la pista. Hemos visto bastante, también, calabaza. Mire, este hermoso paisarto, por favor. Acompañado de un riachuelo. De un río. Vamos avanzando. Y, vemos que va... aumentando, poco a poco, lo que es la vegetación. Más árboles, un poco más grandes. Ahí, a lo lejos, también se puede observar, que es zona de cultivo del maíz. Wow, excelente. Que hay control de la policía. Este es el puente de... de Onanyok. El control obligatorio que tenemos que pasar por aquí. A ver, con aquí. Así es. Estamos viajando al valle. Y ya vamos a empezar lo que es... los famosos túneles. Este es nuestro primer túnel que vamos a pasar. A ver, a ver, a ver. Estamos cerca de San Ramón. Este es el túnel de... Guaya Juniok. Wow. Espectacular. Otro pueblito más adelante. Hermosa. Qué hermoso. Qué hermoso, la verdad. Es de nuestro querido Perú. Ahí, algunos... encargados, ¿no? De que la... la vida siempre esté en mantenimiento, gracias a ellos. Nuestro segundo túnel... el famoso Carapapata. Que es bastante conocido también por los... viajeros... y conductores que siempre pasan por aquí. Ahí, ahí, ahí. Un poco de espacio, porque no sabemos... qué nos puede... aparecer como nos agraría. Bien, pasamos. Qué hermoso. Derrumbes... Quebradas... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Llegamos a este hermoso lugar. El túnel Yanango. Tiene de 1.025 metros. Imagínate. Wow, qué hermoso. Hola, señor. No, gracias, gracias. A ver qué tiempo vamos a pasar. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Aquí es otro país. No, gracias. Sí, arriba he visto. Sí, arriba he visto. Sí, arriba he visto. Ah. Ah. Y no hay cuando la hay en su mantenimiento. No hay cuando la hay en su mantenimiento. za Interes Japan en sus mantenimiento. No hay. No hay cuando la hay. Ah. ¿Vos tienen que arreglar a la intercedencia? Ustedes ya tienen que arreglar. Y bueno, ya estoy en su mantenimiento. Hay una virgencita, ya en Chamayo Vamos a aportar Estamos pasando varios túneles, pero ya Hasta el día de creo que es 3, 4 ya También desconcentré en llevar con Teo Bueno, hay partes que han salido huecos, pero Y hasta ahorita no lo han reparado la pista Claro, el motivo no sabemos Pero sí está Hay varios, hay varios Que aún necesitan realizar su mantenimiento Para que nosotros podamos circular los que viajan De forma tranquila, porque se les hace bastante peligroso Es el puente de pan de azúcar Uff Qué hermoso Una catarata Catarata de Dios de la Novia Vamos a tener esos ratos Para disfrutar este paisaje La verdad esto No se hemos detenido un rato A ver La catarata de Dios de la Novia La muy bonita La verdad espectacular Espectacular Me gustó muchísimo Y el Puente del pan de azúcar Muy lindo la verdad Así que continuamos Y según que preguntamos aquí al señor De aquí hice Una moto lineal La Mercedes está 15, 20 minutos exagerando Me dijeron Ahora vamos a ver Vamos a ver calculando Porque La llanta se me está bajando Hola Ah ya Ok El puente se llama pan de azúcar Y también hay un túnel cercano Que de 92 metros También se llama pan de azúcar Wow Excelente La verdad Bonito Y cuántas más Cuántas más de túneles Seguiremos pasando Y disfrutando A cada paso Y también mostrando Lo que Disfrutamos Aquí se ve hermoso Hermosa Hermosa Cielo Central Cielo Central ¡Suscríbete! Me tembró un poco en la entrada de San Ramón Porque La llanta que anteriormente Las hicimos parchar Se ha despegado Al parecer La persona que ha realizado el trabajo Pues Lo ha realizado mal Y Empezó a salir de aire Y el agujero estaba un poco más grande Y por urgencia Se tenía que hacerlo parchar Porque si no me iba a estar molestando En el trayecto Pues hemos demorado un poco más Y Nada Ahora sí El señor Que Lo ha realizado Lo ha parcha bien Así porque no nos pueda molestar En el trayecto Y podamos Viajar tranquilo Aquí el calorcito ya Es bastante fuerte Nexita Como que pide Ir a un río Y meterse un chafuzón Pero bueno No encontramos Porque Y bueno Tenemos que llegar A la Merced Nuestro Próximo parada Tiene que ser Ahí Llegamos A la Merced Bueno Un calorcito Bastante fuerte Vamos a Tentar descansar Más adelante Y Poder Comer algo Que hasta el momento No hemos No hemos almorzado Todavía Se ha tratado De buscar por abajo Más adelante Quizás Podemos encontrar Algún Planto típico Que es De la Merced Y poder continuar Con nuestra Aventura Pero Poco Poco ¡Suscríbete! La Merced, también conocida como la Ciudad Cafetalera, es una ciudad peruana capital del distrito en la provincia de Chachamá, situada en el departamento de Juárez. Esta hermosa ciudad ubicada a 750 kilómetros sobre el nivel del mar, cerca a la orilla del río Chachamayo, que a pocos kilómetros forma parte del río Perene. Cuentan los pobladores, los primeros habitantes de este hermoso valle fueron los Cianellas y los Ayaritas. ¡Suscríbete al canal!